cómo le va la gente gente linda vamos a hacer una partida de black squad para disfrutar un poquito el juego shooter así que vamos a arrancar damos comienzo vamos a hacer una partida rápida y arrancamos hay un nuevo juego llamado squad que no es el mismo hoy justo me consultaban eso el squad es un juego que es una mezcla de counter strike y el black squad no es igual pero es un juego shooter que está muy bueno también muy muy bueno lo estuve viendo pero bueno todavía está unos valores un poco excesivos pronto van a bajar tal vez sea gratis como black squad black squad y cantor son ambos juegos gratis se pueden conseguir en la plataforma de steam así que esté interesado se baja la aplicación de steam se registra se los baja buenos juegos buenos juegos muy buen juego incluso hay infinidad de juegos shooter ni hablar de warzone no hay que hablar de muchos otros que o battlefield muchos otros que están a buen nivel mientras esperamos no se olviden de tocar la campanita donde está el botón rojo que dice suscribirse suscribanse y denle like al vídeo ya arrancamos ya estamos vamos por empezar va a haber mucha gente esperando jugar así que ya arranca black squad bueno espero que les haya gustado hoy el vídeo de Amonhaz un juego nuevo un juego estratégico divertido pero sobre todas las cosas es estratégico así que ahí vemos que tan mentirosos somos así que es un buen juego el juego está muy de moda al igual que fall guys bueno muchos oponentes veo que está buscando no sé si será que vamos a hacer muchos o vamos a hacer pocos así que yo creo que vamos a empezar como la vez pasada con una partida a medio terminar y después arranca la partida nueva ahí estamos bueno este es un mapa bastante piola ya le di no 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 Uy, justo que agarro la arma me la pe Vamos a cambiar el uso No, 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 no Y con la reglamentaria era dificil Se me ocurre cambiar Un poquito Como un salto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Come on Go forward Roll a grenade Replaced ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a 10! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!